Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los anuncios que se vienen tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de la Nación y tiene que ver justamente con lo que se va a conocer en los próximos días, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la ciencia. Empezamos a compartir la información. En el Ministerio de Educación ya han anticipado que se viene nuevamente Conectar Igualdad. ¿Recuerdan este programa que se implementó en el gobierno de Cristina Fernández y que tenía que ver con la posibilidad de que llegaran las computadoras a los chicos de las escuelas secundarias? Que fue en algunos casos criticado, cuestionado, etc. Bueno, durante el gobierno de Mauricio Macri dicen, dice ahora el actual gobierno que se desmanteló porque recordarán ustedes alguna declaración del expresidente que decía le entregamos computadoras a los chicos en lugares donde no había internet. Bueno, de alguna manera esa fue la excusa también del gobierno anterior para no continuar con este programa con el que no estaban de acuerdo. Pero la idea es ahora retomar con Conectar Igualdad porque se está haciendo un inventario de lo que ha quedado y se va a coordinar con el Plan Nacional de Lectura. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de este Plan Nacional de Lectura y dicen, bueno, vamos a tratar de conectar una cosa con la otra y en unos días nada más va a estar el anuncio formal para que a partir del inicio del ciclo electivo 2020 justamente se pueda arrancar con el Conectar Igualdad? Pasamos a la otra información que en este caso tiene que ver con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dijo Salvarezza, que es el nuevo ministro de Ciencias, que se van a mejorar las becas porque de acuerdo a lo que dice el ministro están en la línea de la pobreza y que se van a mejorar los salarios porque actualmente, dice el ministro, son los más bajos de la región. Por lo tanto, este anuncio de Ciencia y Tecnología también se espera para los próximos días a ver cómo se canaliza esto en este año 2020, considerando que vienen de una gestión hiper cuestionada de Lino Barañao, que recordarán ustedes fue también el ministro de Ciencia y Tecnología del último gobierno de Cristina Fernández, decide mantenerlo a Mauricio Macri, pero allí entra en una problemática, digamos, con los científicos en donde claramente dicen estar en desacuerdo con las distintas políticas llevadas adelante por Lino Barañao. Cierro con esto, digo, en una conferencia de prensa en donde estaba Alberto Fernández aquí en Mendoza antes de que finalmente resultara el presidente de los argentinos, dijo, estoy seguro que a Lino Barañao no lo mantengo en el cargo, por lo tanto, quieren agregar una nueva gestión en este sentido. Y pasamos a la última información que tiene que ver con el Congreso de la Nación. Son jubilaciones, no jubilaciones, falta la J aquí. Jubilaciones de privilegio, góndolas y alquileres son los tres proyectos que se vienen entonces en el Congreso de la Nación y que probablemente a partir del 15 de enero tengamos alguna novedad al respecto. Las explico rápidamente. Jubilaciones de privilegio, es decir, cambiar aquellas jubilaciones que le corresponden sobre todo a los que más ganan, que son los que forman parte del sector diplomático, por un lado, y por otro lado, los de la justicia, que en algunos casos están ganando aproximadamente 200.000 o 300.000 pesos. Por lo tanto, dijo el presidente Alberto Fernández, hay que cambiar esta situación que es injusta, sobre todo pensando en que hay algunos que ganan la mínima, que llega a los 14.068 pesos. Y después teníamos también la ley de góndolas y la ley de alquileres, que son leyes que ya tienen media sanción en el Congreso de la Nación, pero que todavía le falta la sanción definitiva y que sin dudas van a ser muy beneficiosas para los consumidores. De todas maneras, se espera que esto también se trate en el Congreso en los próximos días. Son los anuncios que se vienen y cuando ya estén, por supuesto, estaremos contando con ustedes con lujo de detalles.